El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aprobó por unanimidad las propuestas del rector Alfonso Esparza Ortiz de otorgar un préstamo de 6.000 equipos de cómputo justamente y además dar becas de paquetes de datos a estudiantes inscritos en el nivel medio superior y licenciatura que cursa en el periodo otoño 2020, además entregar un apoyo económico único de 5.000 pesos a cerca de 6.000 docentes quienes imparten clases en línea para que mejoren su conectividad a Internet y refuercen equipos tecnológicos durante la séptima reunión del máximo órgano de gobierno justamente de la institución. Además, de manera virtual, desde el Complejo Cultural Universitario también por unanimidad se aprueba la reasignación presupuestal para contratar a 140.000 profesores del 1 de septiembre al 31 de enero de 2021 que atiendan en línea a 17.943 jóvenes de nuevo ingreso a nivel medio superior aceptados durante el proceso de admisión 2020. Es decir, a la totalidad de los aspirantes, un esfuerzo inédito con el que la UAB reafirma su posicionamiento como la primera institución pública en el país en aplicar el rechazo cero en este nivel educativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!